La verdad. Conversamos con Ignacio Goñi, participante del evento, pero también es uno de los titulares de la empresa Uchi Rubik de Uruguay, que vino especialmente para participar en el evento y también para ofrecer una variedad enorme de cubos de alta calidad. Hola. Hola, ¿qué tal? Contame un poquito, lo de ustedes es mucho más que un hobby, ¿no? Es verdad, nosotros empezamos como un hobby y en realidad terminamos abasteciendo una parte importante de Uruguay con todo el tema de cubos. Estamos trayendo, importando un montón de cubos, pero en realidad sigue siendo un hobby para nosotros. Es una parte de esas ganancias, digamos, las traemos, las volvemos a reinvertir, hacemos camisetas para los muchachos, hacemos eventos donde llegamos trofeos, medallas, bueno, una especie de motivación más para este hobby. Me contabas fuera de cámara que están también incentivando el uso del juego con el cubo en las escuelas en Uruguay. Es verdad. ¿Cómo lo hacen? Estamos en la parte de liceos, le decimos nosotros, que son secundaria, yendo a enseñar con el apoyo y el aval de los maestros y de los directores para tratar un poco de sacar a los grises de los celulares y de las computadoras y que por lo menos conozcan esta especie de hobby, de juguete que tenemos. ¿Y lo logran? Sí, sí, sí. Un porcentaje importante se engancha con esto. Hay una parte de la muchachada que no sé por qué no les gusta y realmente no podemos, por más que le enseñemos, ellos no quieren aprender. Pero un porcentaje importante sí, por lo menos por un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese que aprende al aprender a armar el cubo de 3x3, que es el común, de 3x3 le decimos porque tiene 9 cuadrados en una cara, le da la posibilidad de armar otros mucho más difíciles, de otras dificultades, digamos. Y esos son otros que también traemos, traemos distintas dificultades, entonces les enseñamos a armar el de 3x3 y después tienen otras dificultades como para ir aprendiendo. Como deben haber visto, hay distintas formas y tamaños y dificultades. Me contabas también que algunas empresas ya empiezan a regalar el cubo Ruby como un presente estampado con su marca. ¿Ustedes se ocupan de eso también? También. Logramos hablar con una de las empresas más importantes de los cubos, fue Direct TV. Logramos grabar el cubo con un láser en la parte de los stickers con el nombre de ellos y se lo regalaron a los empleados. Es una especie de motivación para sus hijos o sus familias. ¿Qué te pareció este primer certamen aquí en San Lorenzo, en Santa Fe? Bueno, nos pareció bastante, muy lindo en realidad, nos pareció. Es la primera vez que salimos a un evento de estos, mínimo cinco. Yo soy el que menos, el que más tiempo hace, o sea, el que menos compite de ellos, pero las muchachas hicimos algunos tiempos, bajamos tiempos a nivel de Uruguay. Pero estuvo muy bueno, la organización está muy buena y el lugar realmente nos sorprendió, no sé por qué nos sorprendió, no sé si el paisaje del Paraná, no sé, la gente impresionante también, y bueno, no sé por qué nos sorprendió, pero nos sorprendió gratamente. Bueno, entonces, ¿todo bien con este viaje de dos días a Argentina, a Santa Fe, a San Lorenzo? Sé que han vendido muchos cubos, han pagado sus gastos y han participado, así que supongo que están contentos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y decirle a todos que en realidad no le tengan miedo, que eso es lo que nosotros tratamos de enseñarle a la gran mayoría de la gente. Que no le tengan miedo, no es que sea difícil, la gracia está en aprender a armarlo, no en intentar. Y bueno, después que aprendan a armarlo, van a ver, realmente, no sé cómo explicar cuando uno siente pasión por algo, y los demás a veces no te entienden, pero bueno, si logran armarlo, van a saber de lo que estamos hablando. Ah, sí, no es tan misterioso ni mágico, como dice en el cubo Rubik, hay técnicas para empezar desde lo más sencillo a lo más complejo, este periodista ha sido testigo de eso, y poco a poco los dedos se me fueron descruzando. Así tiene que ser. Muchas gracias, Ignacio. Por favor, a las horas. Conversábamos con Ignacio Goñi, de Uchi Rubik, de Uruguay, empresa que vino a participar con sus hijos, su familia, y bueno, ya está terminando, estamos en el momento final de este certamen, el primero en San Lorenzo, el primero en la provincia de Santa Fe, y hemos conocido mucho más de lo que antes era el misterioso cubo Rubik, y ahora nos encontramos con que tiene muchas formas de iniciar, de lo más simple a lo más complejo. Con ustedes, Gabriel Gomerciori, para nuevaregion.com Están siendo aparecidas, van a aparecer la tele en este momento. No, van a aparecer.